Como siempre, los carros simplemente pasarán por la calle sin sillas así junto al borde de la calle, mucho menos, más bien va a ser mucho más ágil, porque precisamente para cuidar esto, sobre todo para que sí se conozca, porque esto sale a la luz pública, para que se conozca bien, que no se realizará igual, sino más bien con restricciones, precisamente respetando este tiempo. Este 2021, la Virgen de la Asunción realizará un recorrido especial por las calles de Aguascalientes, comenzando en la calle Lienzo Charro, para avanzar hasta Avenida Constitución de 1914, en donde irá hacia el oriente, para pasar después a la avenida José María Chávez, y continuar hacia el centro hasta la avenida López Mateos, para continuar hacia el norte por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, doblar en la calle Francisco I. Madero, y finalizar en la calle Galeana. Quédate en casa y sigue el recorrido de la Virgen de la Asunción este 15 de agosto a las 8 de la noche, por las redes sociales del Correo Diosesano, Radio y Televisión de Aguascalientes y Canal 26. La Virgen de la Asunción